La provincia de San Luis ha trazado como una línea estratégica que toda su producción primaria sea procesada en la agroindustria de San Luis y se le agregue valor dentro de la provincia de San Luis. La provincia de San Luis tiene, digamos, su debilidad, si se quiere decirlo de alguna manera, es que está alejada de los centros de consumo, está alejada de los puertos y esto genera un gran costo de fletes y de transporte que, bueno, va en desmedro del ingreso que percibe el productor o que percibe la industria. Esto que es una desventaja, bueno, se transforma hoy en una ventaja competitiva porque, como decía el ingeniero Bragacchini, procesar en estas distancias de los puertos genera una materia prima más económica, por un lado, y por otro lado el transporte que se realiza ya es un transporte de una calidad, de un agregado de valor, que, bueno, es mucho más barato que transportar un comodity. Lo que está haciendo la provincia es tratar de convertir esta gran debilidad de la distancia en una ventaja, ¿no? Y en este tema, la gran seguridad de transporte y la gran calidad y el costo que ofrece el ferrocarril es hoy muy atractivo para nosotros. Nosotros hemos coincidido conceptualmente con todo lo que se ha planteado en este congreso a través de la exposición del ingeniero Bragacchini. Bueno, prueba de ello es que hemos venido acá, no solamente, digamos, a poder mostrar y poder contar algo sobre la provincia de San Luis, sino también, bueno, capacitarnos, asistir a conferencias, a distintas actividades que se han realizado acá, que, bueno, por lo que hemos conversado con los intendentes, ha sido muy fructífero y nos vamos muy contentos de haber podido participar de este primer congreso de valor agregado acá en el Inter Manfredin.